La principal causa de que el carro gaste mucha gasolina es que posiblemente haya una fuga de combustible, así que te voy a explicar lo básico que puedes hacer para resolver el problema de manera definitiva. Antes de todo, siempre voy a recomendar que si tienes la Luce en Engine encendido, que lo más probable es que así sea, deberás escanear el auto antes de tocar cualquier tipo de cosa. Esto es con el fin de estar más seguro de dónde viene el problema. Lo primero que vamos a revisar son las bujías. Si esta pieza está defectuosa, no va a generar la chispa suficiente para que se produzca esa combustión de manera correcta, y por eso es que va a aumentar el consumo de combustible. En la descripción de este video te voy a dejar un link para que sepas cómo limpiarlo y cambiarlo fácilmente en tu casa. Lo segundo a revisar es el sensor de oxígeno. Puedes sacarlo y limpiarlo. Limpiarlo es bastante fácil y con un limpiacarburador quedaría limpio, y notarás una mejora en la potencia y seguramente vas a quitar las vibraciones del motor. Lo tercero que vamos a revisar son los inyectores. Si no tienes mucha experiencia con esta pieza, puedes solo sacar el riel y colocar un vaso debajo de ello, y dale Switched sin encender el motor. Este es para ver cuál es el que te ha tapado. Si puedes mandar a limpiar los inyectores, sería perfecto. Es barato y esto forma parte del mantenimiento. Lo cuarto sería revisar el catalizador. Esta pieza es difícil de revisar si no tienes experiencia, pero lo que puedes hacer es comprar un auditivo para limpiar el catalizador. Esto lo vas a agregar en el tanque de la gasolina y limpiará toda la mugre del catalizador. Y también vas a limpiar las vías por donde pasa toda la gasolina. Lo quinto que vas a revisar es la batería. Aunque no lo parezca, la batería cuando no funciona bien empieza a presentar falla, sobre todo en los componentes eléctricos. Si la batería tiene problemas, le falta ácido, tiene los bornes su faltado, hazle mantenimiento. Es barato y rápido. Créeme que en solo un día, si haces todo el mantenimiento a estas piezas, vas a ver una gran mejoría en tu auto. Si quieres ver los tutoriales para limpiar cada una de estas piezas, te dejo el link en la parte de abajo. Espero que el video te haya gustado y que lo hagas. Déjame tu falla en los comentarios y nos vemos en el próximo video.